Hola, buenos días. Bienvenidos otro día más al canal con idea de manualidades y labores. Yo soy Esther del canal de manualidades MQ y hoy os quiero mostrar una bonita idea para decorar esta tabla de cortar de madera. Comenzamos. A continuación lo que voy a hacer es darle una mano de gesso blanco de la marca Artist Decor a toda la tabla. Previamente le di una lijada. Una vez seco el gesso lo que voy a hacer es darle una mano de pintura acrílica blanca de la marca Artist Cromatica. Y voy a hacerle decoupage con esta bonita servilleta que como veis tiene los cuatro cuadrantes, las mismas flores. Yo voy a utilizar justo el motivo floral del medio. Le quito previamente las dos capas de papel que tiene. Y con el medium para decoupage de Artist Cromatica voy a pegar la servilleta. Comentaros que en la cajita de descripción del vídeo os dejo todos los enlaces de cada uno de los productos que he utilizado en este vídeo. Y que podréis adquirir en la tienda con idea de. Como siempre me ayudo de un plástico para quitar las posibles arrugas. Y esto que veis es un vaso de plástico de los postres. Es un vaso de plástico duro y lo que voy a hacer es quitarle el borde. Solo he quitado con una tijera porque para lo que voy a hacer me molesta. Entonces lo que voy a hacer después es darle una mano de lija a todo para que se agarre la pintura y lijar el borde que he cortado. Una vez seco el decoupage ya le paso la siguiente mano por encima a la servilleta. Como veis esta servilleta de por sí sola para la tabla, si la dejar así ya queda muy bonita. Pero yo voy a añadirle algunas cositas más. Y para ello voy a utilizar este stencil de la marca Daika. Y voy a utilizar la pintura acrílica de la marca americana de Coart, el color Guijardo. Con un pincel destarcido, bien escurridito, voy a pasarle por toda la tabla. Excepto por lo que es la servilleta, obviamente. Y con el color chocolate negro de la marca Artis Cromática, voy a pasarle con espátula alrededor de todo el contorno de la tabla para darle un efecto desgastado, un efecto decapado. Las personas que me siguen habitualmente saben que soy aficionada a dar este efecto a la mayoría de mis trabajos porque me gusta mucho como queda el efecto. Una vez terminado el efecto decapado, voy a pasarle el barniz acrílico mate de la marca Artis Cromática por toda la tabla, tanto por delante como por detrás, para proteger todo el trabajo. Y voy a seguir dándole ese aspecto desgastado y para ello voy a utilizar la cera vintage y se la voy a pasar por todo el contorno de la tabla, sobre todo incidiendo en las partes en las que manché de marrón con espátula. Mirad, y así queda. Así ya, incluso dejándola así, quedaría ya muy bonita. Pero seguimos haciéndole cositas. El vaso ya lo tengo con el gesso puesto y la pintura blanca dada. Continuamos con la misma servilleta y en este caso voy a coger esta parte de aquí de la servilleta porque la parte de abajo es recta y me viene muy bien para el vaso. Aplico el medium para decoupage y pego la servilleta. Ya tengo el vaso con el de decoupage y a continuación lo que voy a hacer es darle con espátula, al igual que hice con la tabla, unos toques de marrón en el contorno, tanto en la parte inferior del vaso como en la parte superior. Una vez le di los toques a espátula, barnice todo el vaso, aunque no se muestra en el vídeo, y después le di con cera vintage en todas las partes donde manché con espátula, al igual que hice con la tabla. Aquí os muestro ya el vaso terminado y al principio no sabía si colocarlo bien en el centro o bien en el lateral. Al final me decanté por ponerlo en el lateral más que nada para que quedara la flor a la izquierda y no se tapara con las plantitas que se pongan dentro del vaso. Le puse un tornillo al vaso, pero primeramente enrosqué ese tornillo en la madera para hacer el agujero para que sea más fácil después colocar el vaso. Aquí os muestro el vaso ya colocado en la tabla y por último lo que hice fue colocarle una cuerda de yute al mango. Y bueno, este es el resultado final. A mí en particular me ha gustado muchísimo como ha quedado. Espero que a vosotras también. Vosotras podéis hacerlo como más os guste, con el de pupas arriba, con el vaso en el centro. Al final es un vídeo para que os inspiréis. Y nada, simplemente espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.